En medio del bullicio de la vida cotidiana, con tantas responsabilidades y presiones que enfrentamos día tras día, es inevitable encontrarnos en situaciones de conflicto. Ya sea en nuestras relaciones personales, en el trabajo o en diferentes ámbitos de nuestra vida, los desacuerdos y las confrontaciones son algo común y natural. Sin embargo, en medio de la tormenta que genera un conflicto, a menudo pasamos por alto el poder de una simple palabra amable. Cuando nos enfrentamos a una situación conflictiva, nuestro instinto muchas veces es responder de manera agresiva, defendiendo nuestra postura y buscando salir victoriosos del conflicto. Sin embargo, esta actitud solo genera más tensión y alimenta el ciclo de confrontación. Es aquí donde debemos recordar que a veces solo basta una palabra amable, para romper ese círculo vicioso y encontrar una solución pacífica. Las palabras tienen un poder tremendo. Pueden lastimar, pero también pueden curar. Pueden destruir, pero también pueden construir puentes. Una palabra amable es capaz de disipar la ira y suavizar los ánimos. Es capaz de abrir una puerta donde solo había una pared. Cuando nos tomamos un momento para respirar y elegir nuestras palabras con cuidado, podemos transformar una confrontación en una oportunidad para el entendimiento y la reconciliación. La compasión y la empatía son elementos clave en el uso de una palabra amable. Ponerse en el lugar del otro, entender sus motivaciones y reconocer sus sentimientos, puede hacer una gran diferencia en cómo nos comunicamos en medio de un conflicto. Una palabra amable es un acto de generosidad, de reconocimiento hacia el otro, que muestra nuestra capacidad de entender que cada persona tiene su propia perspectiva, y sus propias razones para actuar como lo hace. En su filosofía, los estoicos hacían hincapié en la importancia de mantener la tranquilidad interior y el equilibrio emocional, incluso en los momentos más difíciles. Ellos comprendieron que los conflictos son una parte inherente de la vida, y que nuestra respuesta ante ellos determina en gran medida nuestra felicidad y bienestar. Una palabra amable puede ser un puente hacia la serenidad y la aceptación. Además, una palabra amable tiene el poder de fomentar la conexión humana, de recordarnos que estamos todos juntos en este viaje llamado vida. Cuando somos capaces de ofrecer una palabra amable, estamos extendiendo una mano hacia el otro, mostrándole que no estamos solos y que compartimos más cosas de las que nos separan. Una palabra amable puede cambiar la percepción que tenemos del otro, rompiendo las barreras de la indiferencia y abriendo paso a la comprensión mutua. A veces, solo basta eso para sanar heridas, para reconciliarnos con alguien que parecía irreconciliable, para cambiar el rumbo de una conversación tensa hacia un camino más constructivo. No importa cuán pequeña o insignificante pueda parecer, una palabra amable tiene el poder de transformar la atmósfera en cualquier conflicto, abriendo las puertas al diálogo y a la resolución pacífica. Amor fati, estoico.